¿En campamento lagunazo? A veces. ¿En qué? En los Tony Shows. ¿En serio? ¿Y la gente pones hasta los chamos a bailar ballet? ¿A los chamos? Bueno, pero hay hombres que bailan ballet. Mira, ¿y tú qué tal? Todo bien. ¿Qué estudias tú? Pasando cuarto año en Academia de Malicia. Ah, qué fino. ¿Y qué tal? ¿Qué piensas tú que vas a estudiar cuando seas un poco más grande? No tengo ni idea. ¿En serio? ¿No tienes la más remota idea? Ni idea. Lo único que hace es que voy a ir por asistencia. ¿Y cómo te ves tú en unos años? Porque eso te va a ayudar mucho. Trata de proyectar. Cierra los ojos ahorita. ¿Lo cerraste? Dime sí o no. Espérate que es rabio, ok. Ahora, proyectate de aquí a unos años. ¿Cómo te ves? Estudiando. ¿Mucho? Más o menos. ¿Te ves meditando en el Tíbet? No. ¿Diseñadora gráfica? ¿Diseñadora gráfica? No, mi mamá quiere. Ok. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Haces gimnasia, no? Sí. ¿Artística? Sí. ¿En qué cole? En el Madre Matilde. Qué bueno. ¿Y quieres aprovechar de mandar algún saludo a alguien, por si acaso, si te estás escuchando? No. ¿Qué tal el Campamento Lagunazo? Bien. ¿La has pasado bien? Sí, chévere. Muchísimo. Sí. ¿Actividad favorita? Eh, especializaciones, eh, fútbol. ¿Fútbol te gusta? Sí. Ah, qué bien. ¿Haces gimnasia y juegas fútbol? Sí. Qué peligro. Mira, ya tenemos que despedir el programa. ¿Qué es lo que más te ha divertido esta segunda temporada del Campamento Lagunazo? Estar con mis amigos y disfrutar. Y disfrutar. ¿A ti? Sí. El mundial. El mundial es mundial. Sí. Es muy fino. ¿Y tú? La experiencia de ser guía. Este es mi primer año como guía y me encantaba. Bueno, para despedir el programa del día de hoy, obviamente desde el Campamento Lagunazo, yo les quiero pedir por favor que todos al mismo tiempo digan, esto fue Zona Escolar FM por La Mega y después digan lo que saben que van a decir. Ok. Digan ok. 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 Uno, dos, tres. Esto fue Zona Escolar por La Mega FM. El Campamento Lagunazo, donde los recuerdos se dan para siempre y los amigos son de verdad. ¡Lagunazo! ¡Chao! Bye.